Quique, ¿qué opinas de la juventud esta tan malísima que tenemos, de esto que decimos? ¿Tú que estás día a día en el terreno, crees que es cierto eso de que hay mucha desidia? Hay, lo que decía Camino, hay, no sé, 30-70, hay mucha pantalla, todavía no habla conmigo, y hay un 20, un 30 que sí que reacciona, que quiere formar parte de la solución, que le preocupa, pero sí es verdad que está Netflix, que hay muchas cosas que nos distraen, y tenemos que buscar otros estímulos que en lugar de distraernos, nos centren. Pero bueno, es la sociedad que nos ha tomado a vivir ahora, a lo mejor hace los años 90, pues no teníamos esas distracciones, y ahora sí, ahora nos despistan, nos distraen, nos enganchan, y por ahí decía un compañero, antes, una palabra teida, es como, puta tecnología, falla, ¿no? A veces la tecnología nos aporta y a veces nos aparta, y entonces, bueno, es importante que haya gente, de todas las edades, que suba. Es verdad que la cosa pinta regular. Pinta regular, pero ahora vamos a esa pregunta que os hacía a todos, pero vosotras habéis aprovechado esa tecnología y le estáis dando un nuevo sentido. Sí, bueno, es verdad que es un poco un arma de doble filo, porque tenemos muchas distracciones, pero también estamos en una época en la que tenemos muchos más recursos, ¿no? Y donde buscar más información, muchas más fuentes de información en general. En nuestro caso, el tema de la tecnología, de inicio no nos lo planteábamos, fue casi de rebote, por decirlo de alguna manera, y es como a veces, pues, la realidad que te rodea te va mandando señales, porque, bueno, nosotros pensábamos en cosas más clásicas, como talleres, utilizar mucho la ilustración y demás, y un buen día fuimos, pues, a un evento como este, que era de emprendimiento azul, y surgió el tema del uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Y de cómo estaba avanzando todo, el tema de los submarinos, de la realidad virtual, y fue como, oye, pues, esto, para enseñar una cosa que es tan difícil hacer como es el medio marino, pues, eran unas posibilidades muy interesantes, ¿no? Y empezamos a escarbar un poco, y, bueno, pues, a los dos días de ir a ese evento, resulta que un chico que bucea a menudo con nosotros, dijo, ¿no? Pues, yo es que tengo un robo, y podemos hacer unas pruebas y tal, y al día siguiente conocemos a uno, ah, pues, yo es que trabajo con realidad virtual, y, bueno, esto, hay que cogerlo todo, darle forma, ¿no? Y ver la manera en la que realmente, usando algo como la tecnología, que también tiene un impacto muy grande, ¿no? O pensar realmente hasta qué punto compensa los beneficios que te puede aportar para dar a conocer el medio marino, ese impacto que genera, y cómo la vas a usar para que su impacto sea lo más roncido posible. Y vimos que podíamos darle forma para hacer actividades que realmente eran muy interesantes. Y jugar con la baza de que hay mucha gente que, solo por el hecho, a lo mejor el medio marino no le interesa tanto, pero probar las gafas de realidad virtual, sí. Entonces, es tu forma también de engancharlos para que, a lo mejor, no se pongan las gafas y digan, ostras, pues, esto no es lo que yo pensaba, ¿no? Igual puedo hacer un poquito por ayudar a conservar esto que me ha sorprendido tanto. Y, bueno, poco así fue la historia. Y tú eres la tradicional, entonces, la que sigue dibujando, ¿no? Bueno, somos las cosas tanto tradicionales. Sí, ah, aunque vaya de moderno. Pero sí, sí, yo, eso, yo que parte de mi trabajo sí que es a través de la ilustración, sí que yo, como me siento más cómoda con las técnicas tradicionales. No te queda otra, también te digo, que utilizar el ordenador. Hay una parte de digitalización que te comes sí o sí, pero, bueno, sí que disfruto de otra manera porque, al final, el estar en contacto con los materiales y todo esto, yo creo que te aporta mucho también. Decías, Camino, que tu charla puede asustar un poquito, ¿no? ¿Fue duro cambiar de la medicina tradicional o de la forma de hacer la medicina de los últimos 30 años a tu forma de trabajar ahora? Bueno, realmente lo que he hecho ha sido integrar, más que cambiar, porque creo que hay que tener las cosas claras y hay que tener los conocimientos profundos que nos da la medicina y el conocimiento que adquirimos a través de la parte más academicista es súper importante. Es decir, que hoy en día cualquiera hace un curso en fin de semana y hace que el terapeuta, ¿no? Y realmente estamos hablando de temas serios, que tienen que ver con la salud y con la comprensión profunda. Eso no quita que, bueno, pues mi despertar y mi curiosidad y mi mente inquieta me hayan llevado a seguir creciendo, formarme en todo lo que me faltaba, ¿no?, por conocer y ampliarlo, pero lo acojo como una integración. Y de hecho creo que es importante que las personas se pongan en manos de médicos que puedan hacer un buen diagnóstico, luego con la ayuda de un equipo y que se puedan aprovechar por los conocimientos de un nutricionista, de un psicólogo, de un terapeuta ocupacional, de cualquier persona que esté dentro de esta dinámica de ayudar a mejorar la salud interdisciplinar, pero sin perder la idea de que haya un conocimiento médico profundo, porque si no estamos tocando temas muy dedicados. Entonces, bueno, para mí ha sido una satisfacción realmente personal como profesional, porque una de las cosas más bonitas que veo en consulta es el cambio que genera o que genero al darles ese conocimiento y esa nueva perspectiva de su salud a los pacientes y ver cómo se transforman. O sea, eso yo no lo había vivido como médico de familia, yo estaba acostumbrada pues a cronificar. Pues ves todos los meses a la misma persona, ¿no?, a las consultas llenísimas, poquísimo tiempo para poder estar con un paciente, que realmente pues lo que te hace pues a darle un medicamento y poco más, no a profundizar realmente en su salud, ¿no? Y ahora que estoy más de una hora con un paciente, pues claro, entiendo realmente lo que hay detrás. Y la transformación que se produce es completamente diferente. Entonces, yo antes veía siempre al nuevo paciente, venía y decía, madre mía, ahora le tengo que poner otro medicamento más, porque claro, la pluripatología, la hiatrogenia de los padres, de los fármacos que seguimos poniendo, pues es evidente. Y bueno, pues en esa dinámica estaba. Y ahora pues doy altas de procesos crónicos que yo misma me sorprendo. O sea, yo esto no lo conocía y a veces me siento un poco engañada, digo, si no me contaron estas posibilidades, ¿no?, y el conocer profundamente la salud y cómo potenciar la salud para evitar la enfermedad. O sea, eso tampoco lo... no estamos habituados. Estamos habituados a poner farra, cosas, a quitar síntomas, pero a veces la oscuridad se va poniendo luz, ¿no? Y esto para mí ha sido completamente revelador, pero lo acojo de una forma integrada. Creo que es lo más completo que le puedo ofrecer a cualquiera de mis pacientes. Qué bonito. A la vez que Camino decía estas cosas, te estaba imaginando a ti cuidando al planeta, ¿no?, al paciente grande y quitándole las pulguitas y quitándole las bacterias que le sobran y ayudando a las que no le sobran. ¿Te sientes así un poquito médico? Me preocupa más del planeta la temperatura. Después de tanto tiempo, que la basura es muchísima, pero es la temperatura. Tiene fiebre, va aumentando de temperatura y eso va afectando a todos. Hay mucha gente que muere al año por el calor, ahora por los fenómenos meteorológicos adversos, porque la temperatura del mar está más elevada y lo que está pasando aquí en España, esos borrascas que parecen huracanes, ¿no? Me preocupa más la temperatura y lo que nos pueda pasar que los residuos que también. Pero, por ejemplo, esto lo viví en el Camino del Rocío. Fuimos a ver qué pasaba en el Rocío, que se habla de Doñana, la basura, las hermandades, ahí va habiendo conciencia y no estaba tan mal. No había tanta basura, bastante bien las hermandades, todo bien, pero lo que a mí me sorprendió era la huella de carbono, lo que genera ese evento, tractores, todoterrenos, todo eso calentando el planeta es lo que más me preocupa. O sea, no tanto los plásticos, que sí, que es lo que hago, pero el que está enfermo tiene fiebre, tiene fiebre. Entonces hay que bajar una temperatura como para algo. Nos han enseñado, estoy muy orgullosa de tener dos veterinarias aquí, casi veterinarias. Queda un poquito, ¿no? Bueno, para mí soy veterinaria ya, porque si habéis empezado esto ya no tiene fin. Cuando nos hablan de la fiebre, ¿nos la venden como algo bueno o como algo malo? ¿Cómo la vivís vosotras? Normalmente se lo venden como algo malo. Pero en verdad es bueno, porque es una reacción del sistema inmune que está alertando de que tienes una infección y está combatiendo el patógeno. Es un aviso. Es un aviso, ¿no? Es un síntoma. Es que como no bajemos la fiebre, el planeta se va a quitar del medio a los que más fastidiamos, ¿no? Bueno, y que ahora Marino nos explicará qué tenemos que hacer a partir de ahora, que vaya maratón. O sea, os agradezco el estar ahí al pie del cañón. Era un poquito el ansia de intentar daros todos los mensajes que hemos recibido este tiempo en este poquito tiempo que podíamos disponer de vosotros, ¿no? De vosotras. Ahora iremos a comer algo, pero vamos a ser muy rápidos porque a las nos vamos a estar otra vez aquí encima. Pero venga, un mensaje positivo. Tú que eres de Sevilla, a ver, relevanos. Pero todos somos más o menos optimistas. Sí, yo creo que ha quedado claro. Que vemos el vaso está medio vacío o medio lleno o medio vacío y medio lleno. Y no pasa nada. Tenemos espacio para llenar y podemos beber y volver a llenar y no. Sí. A nivel positivo, a mí, a nivel personal, todas las semanas son institutos, colegios, universidades, empresas. Todas las semanas me llaman entre 5 y 10 que quieren hacer cosas. Eso no pasaba hace dos años. Entonces, la gente quiere hacer cosas. La gente quiere cambiar las cosas. Podemos nosotros cambiar nuestros pequeños hábitos como consumidores, como personas. Entonces, yo creo que la corriente es buena. Es lenta, pero es muy buena. Hace eso, hace dos o tres años, no nos llamaba tanta gente queriendo, oye, pasa esto, queremos hacer algo. Y la gente quiere hacer cosas. Entonces, yo, hay que aprovechar eso y seguir. Positivo. Tenemos mucho más poder del que pensamos en nuestras manos para cambiar las cosas. Si bien creo que no tenemos que agobiarnos y querer cambiarnos todo de golpe, ¿no? Que es importante ir poco a poco e ir con seguridad. Tenemos muchísimo poder, sobre todo a través de nuestro consumo. De qué decidimos no comprar y cuando decidamos comprar, qué compramos, ¿no? Hay, ahora, pues bueno, entre toda esa variedad de opciones que tenemos, sí que creo que tenemos muchísimo más poder del que nos dejan creer y del que a veces pensamos para poder ir cambiando pequeñas cosas que luego suman y son importantes. Y me quedaría con ese poder, ¿no?, que tenemos. Yo, bueno, que si somos el problema, también somos la solución. Es bueno, sí. Y en nuestras manos está el cambiar las cosas, realmente. Como ya dijeron ellos, cada vez hay más interés y eso, en nuestro consumo, realmente es crítico para poder cambiar el mundo. Pues en la misma línea, ¿no? El poder del consumidor y, sobre todo, el poder del conocimiento. Porque yo creo que es clave la educación y ya no la que te aportan, además, sino la que tú puedes adquirir, ¿no?, a través de la curiosidad. A través del conocimiento conseguimos libertad para elegir lo mejor, ¿no? Y es fundamental. Ese es el primer paso. Y luego no autoboicotear. No pensar, bueno, pues como lo perfecto es imposible, pues no lo hago. No. Creo que pequeños cambios pueden ser claves, ¿no?, para un cambio general. Y vuelvo a repetirme, seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Eso es muy potente. Es un poco el resumen que han dicho ellos y, aparte, es, bueno, ya lo han dicho, el cambio individual es súper importante. A veces piensas que no haces nada porque eres tú solo, pero cuando una vez lo haces tú, también influyes muchísimo en la gente que tienes alrededor. Yo empecé a hacer cambios yo misma y ahora mismo en mi casa mis padres como que me han acompañado y casi que, vamos, son otras personas. Así que al final influyes muchísimo. Realmente, que tenemos que ser conscientes de qué cosas podemos cambiar, que siempre se puede cambiar algo y, sobre todo, a la gente joven que tiene esa ansiedad medioambiental que parece que todo se nos echa encima y que no podemos cambiar nada porque quiénes somos para cambiar algo. Yo les daría, pues eso, mi opinión y es que a pesar de que seamos una persona que a lo mejor seamos jóvenes y no se nos tome en cuenta que, por mínimo que sea el cambio que hagamos, que siempre va a ser más que cero. Y ya está. Bueno, pues yo creo que nos llevamos dos cosas en las que pensar esta tarde. Nos vemos aquí a las dos. Dos y media. Dos y media, dos y media. Bueno, no nos pongamos nerviosos. A la una y cuarto. Os quiero aquí ya otra vez. Venga, dos y media. Vale, que eres muy blandito, eh. No, pero a ver, que se lo han ganado, que han estado aquí un buen rato ya. No les hemos dejado ni café porque el café es malísimo. Había tés y cosas de eso. Ah, vale, vale, vale. Y con quién te lo tomes. Y con quién te lo tomes también. Os doy muchísimas gracias por estar aquí, por venir y me tenemos que dar el tiempo para venir. Muchas gracias. 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 Gracias.